La Momia es una trilogía de películas que yo vi durante mi infancia, en esos tiempos en los cuales Brendan Fraser era de los actores más utilizados por Hollywood, ya que estaba en todas partes. Estaba en la primera película de George de la Selva, en los Looney Tunes de nuevo en acción y en esta nostálgica saga, que si bien no es mi favorita, disfruté viéndola de pequeño, en especial la segunda parte. La película spin-off del Rey Escorpión no estará en este listado, debido a que generó una franquicia propia de 5 películas, así es amigos, hay más películas del Rey Escorpión. Así que sin más introducción, el día de hoy les presentaré la cronología de este clásico de la infancia, espero lo disfruten, aquí comienza. La Momia Regresa se estrenó en mayo de 2001 y en septiembre del mismo año debutaría la serie animada y sería finalizada el 6 de marzo de 2003, con dos temporadas y 26 capítulos totales. ¡Suscríbete al canal! Aquí decidí agregar la película de Tom Cruise, que no pertenece a la saga original y está considerada un reboot. Iba a ser el inicio del Dark Universe de monstruos clásicos del cine, como Frankenstein, Drácula, La misma Momia y muchos más, en versiones más modernas. Y así hemos finalizado este nuevo capítulo en el canal, recordando la saga de la Momia. Yo soy King Geek y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.